En Monterrey, estás viendo Canal 6, televisión local con sentido social. Desarrollo, de crecimiento, bueno, con todo lo que sea beneficioso para nosotros es nuestro deber y compromiso siempre a través del Canal 6 Mostarles. Hoy, a diferencia de otros programas que ustedes han visto en nuestro Móvil 6, donde yo voy al volante, hoy no estoy al volante, hoy estoy acá de copiloto, porque vamos a hablar de un tema fantástico, que sé que a más de uno le va a encantar cuando se habla de oportunidades de negocio, de crecer, de prosperidad, ¿cierto? Entonces vamos a tener un tema importante hoy, para eso pues cuento con un invitado muy especial que está hoy en la ciudad de Monterrey, que ha venido por acá a visitarnos, para hablarnos de un tema que tal vez para algunos sea un poco no muy conocido, como el tema de una franquicia, la hemos escuchado tal vez, pero no tenemos muy claro que es una franquicia, y cómo podemos hacer parte de un modelo de negocio nacional ya, a través de la venta de alimentos, ya nos lo va a explicar muy bien acá Fabián Rojas, a quien saludo a través del Canal 6, Fabián, bienvenido a Monterrey. Muchísimas gracias Holman, agradecemos por la invitación, por la oportunidad de compartirle acá a todos los habitantes de Monterrey, sobre esta gran oportunidad, Cocheros en tu camino, es una compañía de origen bogotano, donde desde hace unos 5 años salió al mercado, y nace como la oportunidad de comercializar los productos cárnicos, de una compañía importante en Bogotá, y darle la oportunidad a personas del común, de volverse empresarios de una forma exitosa. Normalmente una compañía lo que hace es contratar personas, contratar empleados, pues el gestor, el ideador de este concepto, se fue por el camino de darle la oportunidad a otras personas, a través del modelo de franquicia, desarrollar el concepto. Muy bien. Bueno Fabián, nosotros acá, nuestra costumbre de darle una vueltica al pueblo, lo invito para que rodamos a bordo de Cocheros, me voy a ir hoy, y es que hace apenas un par de horas llegaron a Monterrey, y todo el mundo ya mira pasar este carrito con el trailer que está atrás, donde está el cochecito, y se quedan viendo y preguntan, ve eso que será, de qué se trata, Pues quisimos averiguar del tema, y por eso nos vamos a bordo de Cocheros, a dar una vueltica por Monterrey, aquí con Fabián Rojas, quien es el experto en franquicias, para que nos explique detalladamente de qué se trata este modelo de negocio. Vamos a seguir aquí por la avenida Tulio Bautista. Ya nos habló de Cocheros, ¿de qué se trata el negocio entonces Fabián? Ok, entonces el negocio en forma simple consiste en que una franquicia es el derecho a usufrutar, a disfrutar, a explotar un negocio exitoso que yo no cree, o sea que yo no soy el dueño, pero los dueños me dan la oportunidad a través de pagar una inversión mínima, de entrar a desarrollar todo el modelo de negocio, entonces me comparten el conocimiento, el estándar de los productos, de cómo se ensambla, de cómo se opera, todo el modelo financiero, económico, o sea, todo absolutamente, todo lo necesario para que yo sea exitoso. Lo único que una persona necesita, aparte de la inversión, es la disponibilidad de trabajar, esa persona no tiene que preocuparse con qué marca va a salir, con qué uniforme va a salir, no, Cocheros le entrega absolutamente todo y eso es lo que hace válido la inversión. Muy bien. ¿Cuánto tiempo de presencia a nivel nacional tiene Cocheros ya? Cocheros tiene cinco años, cinco años de presencia a nivel nacional, lo que le ha permitido que a hoy en Bogotá hay alrededor de unos 300 puntos y en el resto del país alrededor de unos 280 puntos, estamos llegando casi a las 600 unidades y eso nos permite la oportunidad de tener un formato probado y garantizado que es exitoso. Bueno, ¿y cuáles son los productos que ofrece Cocheros? Cocheros tiene un portafolio básico en este formato de hamburguesas, tanto de carne como de pollo apanado, pinchos de pollo, chorizos y el tradicional perro caliente. Bueno Fabrián, ahí empezamos ya a entender un poco más del negocio, es un negocio que se dedica a la venta de comidas. ¿Qué diferencia o ventaja encuentra usted en un negocio de comidas con otro tipo de producto? Esa es una buena pregunta. A ver, dentro de la gastronomía de las comidas rápidas en Colombia, pues usted encuentra el formato gourmet, las grandes cadenas, los tradicionales, encuentra usted un McDonald's, un Corral, etcétera, que están muy estandarizados y son marcas internacionales. De ahí siguen otras marcas que tienen un buen estándar y la inmensa mayoría, usted encuentra callejero, productos que no son necesariamente muy bien estandarizados y son los tradicionales en la calle. Entonces uno corre riesgo de consumir un producto que no cumpla con todas las normas técnicas, con los registros de INVIMA. Cocheros es un negocio totalmente legalizado, tiene todos sus registros legales y garantiza o es el pionero en Colombia de tener un modelo totalmente estandarizado e higiénico callejero. Eso nos da un plus, porque Cocheros tiene la integración de su productividad, entonces tiene los cultivos de las verduras, tiene la producción del pan, tiene la planta de los cárnicos, cosa que eso garantiza la calidad. Ah, ok. Se me hace que es la oportunidad de usted disfrutar de una muy buena comida rápida, sí, hacia el izquierdo, muy buena comida rápida, de buena calidad, no necesariamente teniendo que ir a un gran centro comercial, sino por ahí en la calle, en una esquina. Total. La oportunidad de Cocheros, digamos que hay ahí dos temas. Cocheros nació netamente con puntos en la calle, pero en la medida que se creó el Código Nacional de Policía, donde afecta la invasión del espacio público, la figura ideal es que sea anidado en un espacio donde no estorbe, donde no incumpla con la ley. Ese es el ideal. Sin embargo, cada población en Colombia, cada municipio, tiene una legislación especial y el alcalde tiene la oportunidad de emitir permisos. Sí, claro. Entonces, en muchas poblaciones, la alcaldía emite permisos y eso subsana esa situación, porque la idea no es invadir el espacio ni generar problemas, sino ubicarlo donde realmente sea razonable tenerlo. Bueno, Fabián, a ver, Cocheros, una marca ya posicionada a nivel nacional, tiene presencia en todas las ciudades, me imagino, capitales, municipios grandes. Sus productos, como no lo ha dicho, pues son de excelente calidad. Tienen su propia producción de productos. He escuchado hablar de PPC, Productos Cárnicos de Colombia, que ahora pues tiene esta línea de mercado a través de la venta de las comidas rápidas. Entonces, ¿cuánto, para que la gente nos vaya entendiendo un poco más, cuánto vale una franquicia de cocheros? Sí, Holman, a ver, vamos por partes. Usted acaba de mencionar PPC, es Procesadora Colombiana de Carnes, no la otra que es en la cadena de restaurantes de comida. Esta es PPC, Procesadora Colombiana de Carnes. Usted la puede encontrar fácil en internet, ahí la ubica. Y la idea es que una franquicia, el derecho a usufrutar la franquicia, por 10 años tiene una inversión de 26 millones 180 con IVA incluido. Y se da, se entrega con una capital mínimo, con una cuota inicial de 5 millones 200 mil pesos. Cosa que con ese primer capital de 5 millones 200, usted tiene, se le entrega toda la operación, va a Bogotá, se le da la capacitación, se le entrega todo lo necesario, y de ahí en adelante usted lo que hace es que paga unas mensualidades que le permiten que al, al primer año usted paga 450 mil pesos, donde cubre parte de la franquicia y la compra de los, del menaje, de los activos fijos que requiere, o sea, un congelador, una mesa de acero inoxidable, las canastillas, los uniformes, todo lo necesario. Cuando usted ya al año tiene cubierto todo eso, baja la cuota a 218 mil pesos mensuales, quiere decir que usted tiene 9 años, 9 años para pagar el resto de la franquicia. Entonces, y ese crédito no tiene financiación, es decir, no le cobramos intereses. Entonces, usted tiene la oportunidad de que del mismo producido de la franquicia, usted tenga con qué pagarlo. Oígame, 450 mil mensuales vale un arriendo en cualquiera, el más barato, por ahí. Usted no tiene que pagar arriendo porque es su negocio. Además de eso le entregan un inmobiliario con el cual usted ya inicia su trabajo, su congelador, su... Todo, digamos, la nevera para no romper la cadena de frío, los uniformes, los cuchillos, los azafates, el congelador donde usted guarda el producto, las canastillas, absolutamente todo lo necesario. Usted en cocheros no tiene que preocuparse por invertir en nada distinto a hacer la reposición de los productos porque en la primera inversión de los 5 millones 200 incluye el inventario inicial de producto para salir a vender. ¿A de una vez le dan producto para vender? Total, usted no necesita absolutamente... No, que es que ya invertí 5 millones 200 y después tengo que salir a comprar los productos cárnicos para vender. No, cocheros le entrega con esa inversión inicial, le entrega todo un inventario para que usted salga de una vez a producir porque el negocio de cocheros no es vender coches, ni vender los insumos, los productos necesarios para producir. El negocio de cocheros está en la reposición de los productos cárnicos y sus insumos para poder seguir creciendo. Oiga, interesantísimo. Eso es como que me metan a trabajar en una compañía grandísima ya rodando. Total, esa es la esencia de una franquicia. Es como si a mí, por ejemplo, si yo voy a entrar a trabajar a Coca-Cola, pues me dan un empleo y me pagan una mensualidad, pero jamás me dan la oportunidad de tener utilidades de las que gana la compañía, me pagan un salario. Y mientras que en una franquicia yo me vuelvo empresario independiente con una mínima inversión, me dan la oportunidad de tener una rentabilidad que más o menos va entre un 26.5 y la más bajita porada de un 16%, que ninguna empresa ni ningún negocio me va a permitir ese nivel de rentabilidad. De que yo sea mi propio jefe, que yo desarrolle y genere trabajo para las otras personas, porque yo me puedo expander, puedo tener un coche, una franquicia, luego otra, luego otra. Así hay personas, por ejemplo, que tienen hasta 32, 35 franquicias en Bogotá y tienen ya una empresa como tal. Ese es el objetivo central social de cocheros, generar empleo como empresarios independientes, exitosos. Qué bueno. Muy bien, una persona puede tener un negocio paralelo a cocheros, es decir, tengo una cafetería, una peluquería, pero pues aprovecho ese sitio para poner el punto de cocheros. Total, nosotros manejamos un concepto que esa inquietud es muy importante y gracias por acordarme, y es que vamos a un negocio y le decimos a este negocio le hace falta otro negocio, cocheros, porque es totalmente permitido a una peluquería, a un autoservicio o a un supermercado que tiene un espacio ahí en la entrada donde lo pueda anidar. Perfecto, porque sigue con su negocio tradicional y a la vez puede montar el negocio de cocheros, lo que le permite maximizar el espacio y la inversión, porque si usted ya tiene un local, pues ya no va a tener que volver a pagar otro arriendo, sino al contrario, aprovechar el que tiene para sacarle mayor provecho al espacio que tiene. Ok, usted nos hablaba de algo importante Fabián y es el del conocimiento, de la capacitación. Si yo adquiero una franquicia de cocheros, imagino que me estarán capacitando o me darán el conocimiento básico para arrancar. Total, es claro una cosa y así lo recomendamos, uno no puede ir a invertir en ningún tipo de negocio si uno no tiene la certeza absoluta de en qué es que está invirtiendo, o sea porque personas que engañan, que mienten y que venden humo y venden ilusiones, hay muchas, uno debe tener la certeza de que uno está invirtiendo en algo serio, entonces dentro del esquema de los pasos mínimos que hay de ingreso a cocheros está la capacitación, usted va a Bogotá una semana, allá conoce las plantas de los cárnicos, los cultivos, la panadería, conoce absolutamente toda la infraestructura de cocheros y se le da capacitación, lo primero que se hace es el curso de manipulación de alimentos, no puede haber un solo cocher en Colombia que no cumpla con tener el curso de manipulación de alimentos, el conocimiento del manejo financiero, el manejo contable tributario, el manejo del PEBAI, el coche como tal se llama PEBAI, que es el punto de venta al paso inteligente, entonces el manejo del cilindro, el curso de bomberos para conatos de incendio, entonces cocheros tiene toda una estandarización que cubre esa capacitación para que realmente lo empodere del estándar de ensamble del producto, o sea, le entrega absolutamente todo, ese es el beneficio realmente de uno pagar por una franquicia, porque, insisto, no es pagar por un coche, es por el conocimiento, el dominio, porque muchos empresarios fallan, muchos emprendedores cometen el error de meterse en un negocio ilusionados, pero no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia, no saben los detalles que implica un negocio, pues cochero le entrega toda esa formación, y eso es realmente lo exitoso del modelo y lo que le permite a uno de que va uno a la fija, porque lo están formando, capacitando para ser exitoso. Muy bien, interesante, ¿no, amigos de Monterrey? esta charla que tenemos hoy con Fabián Rojas y esta marca, cocheros, que llega a esta zona del país, y bueno, tenemos la fortuna en Monterrey de poder hoy conocerlos y de entender un poco más de este modelo de negocio. Vayan, cualquier negocio que uno hace, siempre piensa es en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. ¿Cómo es acá en cocheros? Cocheros tiene un ciclo de recuperación de la inversión que puede ir de acuerdo al nivel de ventas y al nivel de desarrollo que se logre. Hay puntos que tienen una mayor velocidad, hay otros que son más lentos, pero en términos generales usted puede estar entre un año y año y medio recuperando su inversión. Eso le permite a usted, normalmente en Colombia un negocio requiere de por lo menos tres años de consolidación. Estamos hablando que en año y medio yo pueda recuperar mi inversión. Es un muy buen negocio. Muy bien. Así que está la oportunidad abierta a todas las personas, porque esto no tiene ni estrato social, ni condición económica, nada. Cualquier persona puede ser parte de este negocio. Total. Las únicas condiciones reales de entrar es la capacidad de inversión inicial y la capacidad de trabajo, la disposición de tiempo para trabajar. Cocheros no es un negocio pensado para grandes capitalistas o personas que simplemente tengan dinero y quieran comprar unos coches y ponerlos a trabajar a otros. No. La idea es que una persona tenga la capacidad, el tiempo y la disposición, o se lo coloque a la señora, a la mamá, a un hijo y pueda operarlo. Eso es lo que garantiza de que el estándar del negocio se sostenga y sea exitoso. Otra parte que, Colman, que se me había pasado, que es muy importante, muy importante resaltarla. Miren, hoy en día, en consumo masivo, en consumo masivo en Colombia está pasando algo que para las personas ya de avanzadas que tienen información de primera mano saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Yo vengo de trabajar con compañías multinacionales de consumo masivo y hoy en día en el mercado están entrando los harddiscos, los famosos descuentos profundos y que son los, por ejemplo, el ARA, el Justo y Bueno y el D1 están entrando en una forma agresiva al mercado de consumo masivo distribuidores de tiendas de barrio y pues les están golpeando bastante duro. Entonces, es una amenaza latente para acá, para el comercio de Monterrey, los que tienen supermercados y tiendas que se preparen porque cuando estos negocios lleguen acá van a sentir que sus ventas se les van a ver disminuidas. Entonces, yo no debo de tener toda mi inversión en un solo sector. El comerciante tradicional aprendió a tener su negocio, aprendió a crecer, a hacer ahí su empresa y digamos, se han quedado ahí y ha estado tranquilo. Pues en estos tiempos donde están entrando estas cadenas vamos a tener que movernos, vamos a tener que diversificar. Y qué mejor oportunidad que esta, sin perder el negocio que tengo, pero apuntalando a tener otras líneas de producción dentro del mismo espacio. Vemos ejemplos, por ejemplo, en Bogotá, los zapatocas. Un zapatocas, un autoservicio ya tiene, vende ropa, vende miscelánea, vende planes de celulares, tiene concesión de comidas rápidas. Entonces, ese modelo es el que nosotros estamos buscando apoyar también, integrando la inversión inicial de un comerciante y que tenga la oportunidad de diversificar preparándose para las amenazas presentes y futuras que van a llegar en nosotros competidores que son bastante agresivos. consejos importantes que nos da hoy además Fabián acá. ¿Cómo hace, finalmente ya terminando este recorrido, Fabián, ¿cómo hace una persona interesada dónde los consigue? Bueno, acá en la pantalla vamos a poner algunos números telefónicos para que encuentren de pronto más información al respecto. Válido. Nosotros tenemos una línea celular, WhatsApp, habilitada, que es el 326 277 326 perdón, 316 corrijo, 316 277 9027 ahí lo ven en la pantalla. 316 277 9027 Fabián Rojas yo personalmente los atiendo, soy el desarrollador nacional de franquicias y hay un correo electrónico que es desarrollador.franquicias arroba cocheros colombia.com a ese número nos pueden ubicar y hay otro número celular también que en caso de que esté ocupado 321 490 62 28 321 490 62 28 nos pueden encontrar en en el face ahí aparece como cocheros también estamos en la página web es www.cocheros colombia.com.co o sea www.cocheros.co.co ahí no se encuentran y pueden averiguar pueden indagar todo lo necesario todas las inquietudes no duden atrévasen a invertir atrévasen a hacer la oportunidad de hacer emprendimiento lo único que uno realmente necesita en la vida para salir adelante es vencer los miedos vencer los temores el dinero es una limitante claro que sí pero cuando el entusiasmo la energía interior es es clara uno salta los obstáculos y encuentra quien lo financie quien le preste la plata hace uno el ahorro y lo importante es que uno se tenga la confianza que hoy en día todo mundo tiene la oportunidad de ser empresario las universidades los colegios lo forman a uno es para ser empleado empleado y hoy en día no hay empleado hay una cantidad de desempleo entonces realmente desde ese punto de vista es una invitación también a que a que la juventud se arriesgue se atreva el mundo es de la juventud el papa en su visita nos dijo no teman o sea no se dejen robar la esperanza y eso es claro la juventud es la llamada a hacer el cambio en el mundo y no se necesita de grandes capitales para romper la historia es cierto bueno Fabián muchísimas gracias por atendernos por explicar a través de este el canal local de televisión canal 6 a la gente de Monterrey a donde nos vean a través de las redes sociales gracias por venir por acá y siempre estaremos atentos a conocer más de este mundo importante de las ventas y este modelo de negocio que es Cocheros vale le agradecemos Holman por la oportunidad por su movilidad vemos que el canal 6 realmente está haciendo una contribución grande a la comunidad uno casi que no se alcanza a imaginar la contribución de estos medios de comunicación de valorarlos de apoyarlos porque normalmente antes no había mucha comunicación y hay muchas noticias y muchas informaciones capacitaciones interesantes videos que me ayudan a salir adelante aprovechemos estos medios démosle difusión compartamosle a las personas que no lo conocen para que lleguen a ellos y que es una forma realmente gratuita de comunicar de informar y de dar crecimiento para la población muy bien Cocheros estuvo con nosotros hoy en el canal 6 bueno mis amigos continuamos nosotros aquí rodando en Cocheros ya vimos escuchamos de que se trata esto de Cocheros nos contaron la historia y nos explicaron a grosso modo el modelo de negocio pero lo bueno de esto es que alguien que está dentro del negocio nos cuente como es y como le ha ido y como llegó a él precisamente voy aquí a bordo ahora con Raúl Gutiérrez ya es un empresario de Cocheros ya compró su franquicia y se encuentra operándola y bueno es un placer saludarlo Raúl como me le va bien Holman buenos días muchas gracias por esta oportunidad de participar de tu programa bueno ya hemos escuchado a tu compañero hablarnos del tema de Cocheros pero usted es uno de los que ha tomado partida de esto y está banderando un proyecto en la ciudad de Villavicencio tengo entendido si señor Holman hace un año iniciamos con Cocheros en el programa Emprendete adquiriendo una franquicia y fuimos avanzando luego adquirimos dos más luego una cuarta franquicia tres más y estamos en espera de que podamos llegar a diez muy pronto en este proceso y este modelo de negocios bueno como ha sido desde el comienzo con las franquicias como le ha ido como fue ese primer paso una vez adquirida la franquicia bueno llegamos a Cocheros porque llegamos a vivir a Villavicencio mi hija fue invitada una vez a un puesto de hamburguesas como tradicionalmente se conoce en Cocheros la llamamos un pebay el puesto de atención al paso inteligente y es así como me llevó me invitó me pareció novedoso innovador este formato de venta de hamburguesas y perros tradicionalmente pero Cocheros pues innovó mejoró colocó un coche y toda una marca a nuestra disposición y como fue la opinión de la gente a recibir este nuevo producto la calidad del producto pues conociendo que hay otras marcas ya establecidas así es nuestro producto pues tiene gran aceptación en el mercado somos líderes en este proceso es muy deliciosa la calidad con que se preparan los productos la asepsia con que también nuestros cocheros trabajan de la mano con los altos estándares de calidad propuestos por la empresa y es así como día a día tenemos más clientes satisfechos si señor bueno y ya como operador de una franquicia usted que ya tiene sus negocios digamos que recomendaciones o consejo le daría a una persona hoy acá en Monterrey que nos ve que le interese el negocio bueno lo más importante es querer hacer empresa querer salir del esquema tradicional del ser empleado y de ser dueño de su propio negocio es así como con ese sueño con esas aspiraciones compramos nuestro primer coche y luego no quedarnos con un coche sino aprovechar toda la gran oportunidad que nos da la marca la forma de expandirse la forma de crédito para poder pudiéramos decir que ser los dueños de la franquicia en varios puntos porque tú puedes ser dueño de franquicia con un solo punto o con muchos puntos en una ciudad como esta cuando usted empezó bueno dijo me compro una franquicia y pensó en ese momento en que iba a tener tantas o más de una no no fue mi pensamiento inicial mi pensamiento inicial fue para poder establecer un carrito como decíamos en su momento hoy hablamos de nuestro coche y de nuestra empresa de cocheros bueno y que le llamó la atención en ese momento que le plantearon el negocio porque dijo hombre me interesa está como bueno metámonos a esto me pareció muy novedoso muy novedoso me llamó mucho la atención el formato el modelo del coche y luego cuando ya me hacen la exposición en Bogotá porque para esto hay que asistir a Bogotá a una capacitación para todo el que compra una franquicia en cocheros debe estar capacitado y allí nos explicaron muy bien el modelo de negocio nos hablaron de la rentabilidad nos hablaron de cómo se trabajaba nos enseñaron cuáles eran los productos teniendo en cuenta que cocheros es dueño de su propia marca de productos cárnicos dueño de su propia panadería son los mismos que hacen toda la infraestructura por ende me pareció muy interesante el modelo de negocio y sus buenas rentabilidades Raúl precisamente eso de que cocheros tenga su propia genere su propia materia prima garantiza que el producto va a ser siempre igual por supuesto eso hace parte del modelo de negocio hace parte de la franquicia cocheros tiene puntos de atención al paso inteligentes en san andrés en leticia en arauca en el meta en el eje cafetero hacia el occidente del país y la hamburguesa debe saber igual en todos lados debido a que son los mismos productos y algo muy importante ellos nos proveen los productos uno como franquiciado no tiene que estar pensando de ir a buscar pan a un lado carnes a otro verduras en otro bebidas en otro la cadena logística de cocheros nos lleva todo a nuestra bodega que es donde iniciaremos todo el proceso de alistamiento y podemos salir a las ventas todos los días del proceso que llevamos con cocheros de alguna manera también garantiza que los precios sean iguales o sea usted tener un negocio en donde compre materia prima en diferentes lugares pues va a haber una diferencia de precios acá les sostienen eso efectivamente cocheros tiene en todos sus pebay y es de obligatorio la lista de precios no se puede cobrar más en la lista de precios de hecho si en un coche te cobran más a ti de la lista de precios sugerida por cocheros se puede dar la posibilidad de que tu producto te salga gratis sí señor Raúl Gutiérrez es un empresario ya hoy pues con su puntos en Villavicencio sea el lujo de estar por acá en Monterrey dando una vuelta expandiendo esta idea y está en control remoto su negocio por allá está funcionando y usted está presente efectivamente alguna vez escuché una frase muy importante y causó gran impacto en mí cuando tú tienes un negocio para que digas que el negocio es tuyo y que tienes verdaderamente un negocio el negocio debe funcionar sin tu presencia entonces si el negocio necesita que tú estés allí tú no tienes un negocio realmente eres esclavo de una situación en particular sí señor buen consejo ese el negocio tiene que andar solito y vea estamos aquí hoy vamos a bordo del coche él tiene su camionotica su Vans y ahí la vemos vamos rodando y el objetivo de ustedes es visitar acá la zona de Casanare mostrar este modelo de negocio efectivamente este modelo de negocio que es nuevo en la empresa ya que el modelo del que Raúl Gutiérrez posee es el Emprendete donde se llega de una a seis siete franquicias y así sucesivamente este modelo abrele la puerta a cocheros ha creado una nueva línea de venta y se está haciendo en la región yo aparte de ser el franquiciado soy el desarrollador de franquicias regional para los llanos y la orinoquía es así como estaba mi cargo siete departamentos departamento del Meta del Casanare Arauca Vichada Guainía Baupés y Guaviare son los siete departamentos que están bajo mi responsabilidad como desarrollador de franquicia que es venir a traer este modelo hacer todas estas correrías por nuestros llanos orientales nuestra orinoquía donde el modelo es que queremos que en todo municipio todo municipio y centro poblado grande exista un cocheros así que la oportunidad es muy grande que tú televidente del día de hoy del canal 6 aquí en Monterrey y en el resto de la región nos pueda tener una gran aspiración a ser un nuevo empresario de cocheros hay una oportunidad entonces para esta persona que ha pensado siempre en ser independiente en tener un negocio rentable y en ofrecer incluso me imagino Raúl que usted también genera empleo a través de sus franquicias por supuesto hay empleos directos e indirectos cada coche requiere un operador o un cochero o una cochera y también un administrador si se puede llegar al punto y personas que nos pueden ayudar con el alistamiento con el piquen entonces podemos hablar estando hablando por cada franquicia de un empleo directo y si tienes una franquicia más grande puedes llegar a tener varios empleados que generan y en especial damos oportunidad a las personas a las madres cabeza de familia o a las personas con situaciones especiales económicas que gocen de unos principios muy importantes como la disciplina la lealtad de unos valores los cuales todos alrededor de la familia cocheros podamos sacar adelante esta gran oportunidad de negocios muy bien experiencia entonces que nos muestra hoy acá nuestro amigo Raúl Gutiérrez que hace parte ya de esta cadena de cocheros en el país ¿cuántos puntos pueden haber en el país ya Raúl? vamos a ver 550 puntos en el país siendo Bogotá la ciudad con más puntos alrededor de unos 250 260 coches el Meta tiene una gran cobertura Guaviare tiene 4 en Villavicencio ya tenemos 35 coches y así sucesivamente en Yopala hay 4 coches y estamos llegando a todos estos municipios y hoy queremos dejar una gran huella dejando una franquicia en el municipio de Monterrey Casanare lo bueno de esto es que si ustedes van a Villavicencio a Bogotá a Medellín donde haya un coche va a ver que es exactamente igual al que puede estar acá en Monterrey no cambia nada y eso es lo bonito de que usted hace parte de una gran cadena nacional y que pues ya tiene un reconocimiento y está dando pasos grandes porque esto lleva aquí en Colombia 5 años más o menos si señor la marca ya lleva 5 con este tema de los productos cárnicos la empresa inició ya hace unos 10 años pero Cocheros Cocheros realmente lleva 5 es una marca muy importante que está en gran expandimiento quiero aprovechar y hablar de la visión que tiene Cocheros la visión al 2025 Cocheros quiere ser reconocida como la mejor marca de comidas casuales en el país con una presencia en Latinoamérica y una proyección global Cocheros dentro de todos sus postulados y políticas quiere salir del país hacia América y de América salir hacia el mundo o sea que estamos en el inicio de una gran empresa de una gran marca de una gran franquicia estamos empezando entonces si nos proyectamos al futuro podríamos estar pensando en ser unos empresarios internacionales oiga una visión bastante ambiciosa como tienen que ser todos los proyectos si usted no tiene un poquito de ambición en la vida pues se va a quedar en lo tradicional Raúl yo soy de acá de Monterrey usted me ha conocido hace poco ahora llegó a Monterrey pero pues a mí me encanta cuando la gente me habla de emprendimiento cuando la gente quiere salir adelante nosotros tenemos un evento cada fin de año y comienzo de año que se llama el festival de verano al cual vienen 20 mil más personas un evento de 4 o 5 días y bueno fuera posible y que bueno tener la oportunidad de conocer sus productos en un evento como este tal vez pegue una escapadita desde Biodescencio y Mote acá a un punto podría ser una alternativa yo quisiera decirle que sería ideal Raúl Gutiérrez puede venir Cocheros puede venir pero para mí sería ideal que una persona propia de Monterrey establecida de aquí a diciembre podría divinamente tener la marca y aprovechar esta gran oportunidad de vacaciones y el festival de verano para nosotros por gusto venir no tendríamos ningún problema pero como desarrollador de la marca y de la franquicia me gustaría y me encantaría que fuera una persona de Monterrey ya establecida con uno o dos coches donde podría probar la posibilidad de que este modelo de negocio efectivamente sirve y esta sería una gran vitina para Casanare con la marca Cocheros bueno muy bien me gustó eso mejor que un río de Montuno le saque tajada le saque provecho a esta oportunidad que cada año se nos da en un festival de verano pues hombre Raúl nos encanta mucho saludarlo bienvenido siempre a nuestro canal 6 bienvenido a Monterrey bienvenida a la gente que nos trae oportunidades que nos brinda una situación diferente de crecer y pues Cocheros que lo estoy conociendo y estoy investigando mucho sobre esto es una alternativa en el país muchas gracias Raúl por venir por acá Olman gracias a ti a tu canal y gracias a todos los televidentes que nos han abierto la puerta a Cocheros a través del canal 6 acá en Monterrey muy bien esto es Cocheros a hoy aquí en Monterrey Casanare bueno mis amigos ya hicimos un recorrido por el municipio conocimos estas dos personas hoy que nos hablan de este modelo de negocio que es Cocheros y bueno vamos a rematar ya nuestra entrevista con ellos acá en el estudio del canal 6 agradeciéndoles primero que todo a Fabián y a Raúl por habernos acompañado y habernos explicado sobre este tema que pues yo sé que más de uno le va a interesar va a estar investigando por internet va a averiguar cosas y de eso se trata de que tampoco pasemos gente y nos quedamos todos los que nos dicen por ahí sino que conociendo información vayamos y profundizamos un poco más y está con nosotros yo aquí Cocheros y nos parece importante conocer más pero vamos a rematar esta parte con estos dos amigos hablando de un tema pues que de repente sale por ahí a la opinión pública y todo el mundo tiene derecho a opinar que es relacionado hace poco vivimos un programa en un medio nacional donde pues hacían referencia a esta empresa Cocheros en una investigación que hicieron sobre franquicias y alguna situación que habían con unas estafas y demás queremos saber la versión de ellos obviamente pues son los encargados de aclararnos esa situación quiero preguntarle no sé si a Fabián con este tema de por qué apareció Cocheros en esta investigación periodística que hicieron en un programa de reconocida audiencia nacional ok Holman muchísimas gracias por la oportunidad de tocar el tema Cocheros es una compañía legalmente constituida la puede ver en cámara de comercio tiene los derechos de propiedad de creación intelectual en todo su modelo de negocio o sea todo es transparente lamentablemente o afortunadamente hasta cierto punto en el programa en mención de séptimo día utilizaron la imagen de Cocheros que es la franquicia de mayor expansión que hay en este momento en el país en el negocio de las comidas rápidas para mencionar o hacer un programa periodístico referente a franquicias que estafan en Colombia pero cualquier persona que pueda entrar ahí a la página de Caracol y ver el programa como tal se dará cuenta no por nuestra versión sino porque mire el programa en el sentido de que al final lo que se demuestra es que hay dos franquicias que muestran que si están como estafando o que no tienen la legalidad o no tienen claro el modelo financiero y hay personas que reclaman que los han estafado como tal en el caso de Cocheros se muestra al final es que el tema de espacio público o de invasión de espacio público es en lo que se centra luego lo que hacen al principio del cabezote del programa en el editorial en la presentación inicial implica como a Cocheros pero en ningún momento Cocheros tiene una reclamación o tiene un mensaje de que es una franquicia que estafen es un negocio totalmente modelado donde al inversor se le entregan todos los manuales todo el plan financiero fiscal tributario de prestaciones sociales del cochero como tal entonces es un modelo que soporta cualquier abordaje o cualquier investigación al respecto eso es bueno tenerlo claro porque la comunidad cuando ve un programa de estos a priori y simplemente ve el titular o una parte de él deja o queda la sensación de que realmente Cocheros es una estafa pero no lo es no hay ninguna alusión al respecto o ninguna demanda al respecto más si por el tema de espacio público que a partir del nuevo código de policía se ha reglamentado pues el tema de espacio público y Cocheros entra a normalizar sus franquicias en el sentido de anidar de tener un coche dentro de un local que no invada el espacio público porque Cocheros ni tiene la autoridad ni patrocina ni fomenta en ningún momento la invasión del espacio público Cocheros es un modelo de negocio para llamamos anidarlo dentro de un local sin que rompa con ninguna ley perfecto queríamos hacer esta claridad porque pues resultan comentarios suspicacias que todo el mundo tiene derecho a hacerlos pero que nuestro espacio nuestro programa nuestro canal quiere siempre mostrar realidades y ya gracias a su explicación y ustedes la pueden ver el programa Entran Allá Caracol y aquí al final de ese espacio vamos a colocar aparte de lo que fue ese programa y hay otra parte que también es bueno Holman aclararla porque de pronto alguna persona por ahí escribe ah no es que pues para para esa gracia en vez de invertir en una franquicia de esas pues compramos un carrito y nosotros mismos vendemos eso es eso es eso es transparente es decir en Colombia cualquiera puede ir y comprar unos productos cárnicos y poner en una parrilla y hacer sus hamburguesas pero eso no es cocheros cocheros es como decir que una hamburguesa de otra marca reconocida en el mercado yo la puedo copiar yendo a comprar un producto cárnico la manipulación de alimentos la creación de un producto alimenticio tiene una implicación legal muy grande porque la ley dice que usted es solidario si una persona se enferma se intoxica se de pronto le entra una batería alguna cosa porque es un producto que no tiene un invima cocheros tiene todos los registros sanitarios tiene todo todo el manejo de alimentos que eso es muy importante y le da tranquilidad ahora el desarrollo de una marca los uniformes la creación del nombre como tal el reconocimiento es lo que hace válido una franquicia si no pues cualquiera puede ir comprar productos cárnicos y montar su negocio de hamburguesas en un carro cualquiera pero eso nunca va a ser cocheros es como decir que yo pongo un local en la casa le llamo por tomar una marca reconocida McDonald's pero eso nunca va a ser McDonald's puede que sea una copia puede que sea algo ilegal pero nunca va a tener el respaldo la legalidad de una empresa constituida como tal entonces cualquiera puede hacer emprendimiento pero es respetable que quienes han desarrollado investigación han invertido tiempo dinero una infraestructura no se le vea como simplemente que es copiable hay un desarrollo de por medio bueno muy bien ustedes pueden insisto vean el programa ahí sale inclusive el gerente de esta empresa de cocheros dando pues la explicación de lo que es y unos compromisos que hay con la ciudad de Bogotá de manejar el tema del espacio público Raúl Raúl que es uno de los franquiciados se me olvida esa palabra franquiciados la persona que ya está andando en el negocio que montó su negocio y pues es la persona que nos da hoy toda la digamos que el testimonio oficial de que el negocio funciona y está andando en sus manos gracias muy amable por permitirnos dirigirnos a toda la audiencia del canal 6 aquí en Monterrey efectivamente mi nombre es Raúl Gutiérrez y soy franquiciado de la marca cocheros una franquicia que adquirimos en Villavicencio iniciamos con un coche ya vamos a la altura de 7 coches y esperamos expandirnos más damos fe de esta actividad que efectivamente bien manejada con unos postulados de compromisos de disciplina de trabajo en equipo podemos sacar adelante y convertirnos en empresarios es así como hoy la empresa nos ha buscado también para poder comercializar la marca y ser estas personas que en el 7 departamentos de la de los llanos y la orinoquía vamos a impulsar la marca siendo estos departamentos el meta el casanare el arauca el departamento de bichada guainía y baupés 7 departamentos donde queremos y uno de los propósitos de la presidencia del grupo empresarial cocheros tiene que ver con crear en cada municipio un punto de venta de cocheros un modelo debidamente probado un modelo que hace parte de un proceso empresarial de emprendedores personas que queremos tener nuestra propia empresa perfecto un modelo que está ya en monterrey que ustedes pueden anotar los teléfonos están acá llamarlo les van a contestar ustedes mismos los asesores les van a hacer una visita si lo pueden hacer o le van a dar toda la información por medio de teléfono y usted toma la decisión esto no es una obligación aceptarlo ¿cierto? totalmente nadie nadie está obligado a entrar al modelo y mucho menos digamos entrar en una forma de engaño el modelo de negocio como tal tiene 10 pasos donde la persona debe cumplir con esos 10 pasos y tiene la exigencia de que la persona conozca toda la parte financiera que conozca la planta de los cárnicos que conozca las instalaciones de cocheros en Bogotá porque realmente eso es lo que le va a dar tranquilidad a un inversor muchas veces bajo algún artificio bajo una buena técnica de venta la gente engaña y puede comprometer una cantidad de cosas que no son demostrables cocheros tiene toda la tranquilidad que muestra transparentemente su empresa su modelo de negocio y le da la lesión a la persona que libremente y en tranquilidad pueda ser un inversor como franquiciado de cocheros eso da mucha garantía ningún negocio que no que no tenga la capacidad de mostrar la empresa de mostrar las plantas de mostrar los invimas de mostrar todo lo que dentro de la legalidad obliga a una empresa no es un negocio adecuado para invertir el caso de cocheros es que cumple con todo eso y por eso es un negocio exitoso y es una marca que está proyectada para estar no solamente en toda Colombia sino a nivel de Latinoamérica que son los siguientes pasos que vamos a incursionar en otros países termino con mencionar esto que es importante tenerlo en cuenta la revista de dinero que es un medio de comunicación bastante masivo importante prestigioso del país ya ha sacado muchos artículos referentes a cocheros entonces si una compañía de estas que pertenece un grupo empresarial importante del país saca una mención de cocheros es porque ha hecho una investigación y porque sabe que detrás de eso hay una empresa seria que cumple y que es un modelo exitoso perfecto pues queríamos hacer esta claridad finalizando este espacio que nos parecía importante hacerla gracias Raúl por su información por visitarnos y bueno adelante con cocheros gracias a ti Holman y gracias a la oportunidad que nos puede brindar el municipio de Monterrey Casanare y toda esta región tan hermosa como son los llanos orientales gracias Fabián por visitarnos perfecto igual estamos acá estamos haciendo la tarea estamos recorriendo todos los municipios somos amigos de la población de los habitantes que no tienen una expectativa no tienen la forma de salir adelante entonces anímesen atrévasen a investigar e indagar y seguramente van a encontrar una salida empresarial importante y pues no nada por aquí estaremos lo felicitamos por su modelo de negocio de comunicación muy importante para la comunidad estos medios permiten poder valorar aspectos de la comunicación en la región que muchas veces queda en el aire entonces es una forma de comunicar de informar y también de asesorar de darle la oportunidad de crecimiento a los comerciantes que tal el día de mañana que nos animemos y hagamos unos foros de construcción de mercadeo de información de servicio al cliente en cuanto a cómo capacitamos a los habitantes y a los comerciantes del sector para que mejoren sus habilidades y competencias de atención que eso solo desarrolla el servicio desarrolla entonces es de trabajo en equipo la invitación está hecha animémonos a hacer empresa a construir a hacer tejido social apoyando a la población estamos dispuestos a eso gracias y aquí las puertas abiertas también del canal 6 cuando ustedes lo crean necesario a todos muchas gracias por seguirnos recuerden que en facebook canal 6 nos encuentran y en nuestra frecuencia 6 del canal local en Monterrey esta es la televisión local con sentido social esta franquicia está ubicada en toda Colombia e incluso sus clientes afirman que sus productos son mejores que los de las cadenas tradicionales que todo damos por la presencia que muestra con la localía la higiene que manejan ellos el hecho de que esté en la calle a veces parece un poco irregular pero es muy sabroso me gusta comer en cocheros porque son unas hamburguesas deliciosas y superan la calidad de la mayoría de las hamburguesas de aquí de Bogotá me gusta cocheros por sus precios económicos porque es un lugar agradable y pues porque tienen una muy buena atención al cliente me gusta cocheros porque pienso que es como una salida rápida a la comida y no tengo que llegar a la casa a preparar algo porque en realidad me da mucha pereza el sabor que no es casi igual o similar a las otras marcas de hamburguesas que son muy famosas y nada y yo espero hola buenas noches noche lluviosa en la capital de la república y hoy estamos en comer en la calle esta que ustedes ven es la calle 26 bajando la avenida Boyacá y hoy les voy a presentar un lugar que se ha vuelto muy común en Bogotá para comer es un lugar de comidas rápidas y lo conoce la gente porque se denomina cocheros hoy vamos a hablar aquí con nuestro amigo ¿cuál es su nombre? Luis Fernando listo primero que todo ponemos asar bien la carne que quede bien asada no puede quedar cruda primero que todo cuando son especiales lo primero que se echa es la tocineta se echa la tocineta a fritar se pone el pan se le echa salsas papas se le pone el queso y encima del queso le ponemos el jamón todos los cocheros después de que hacemos todo eso ponemos la carne todo encima de la tocineta y ahí es donde le ponemos las verduras lo que es lechuga tomate cebolla y ahí le ponemos todas las salsas si la gente lo quiere con más salsas con más lechuga con más este todo eso lo hacemos después como el cliente lo quiera bueno el invitado de esta noche comer en la calle fue Kevin Kevin cuéntenos su experiencia con cocheros que opina como le fue con la hamburguesa no pues creo que está bastante rica la verdad soy un usuario frecuente de cocheros y no pues nunca le fallan a uno siempre o sea lo rico de una hamburguesa es como el sabor de la carne y creo que un cochero le brinda mucho a uno pues esa experiencia de probar la carne y lo rica que está está muy buena muy bien bueno hemos probado la hamburguesa de cocheros sabe muy bien lo encuentran en diferentes lugares de la ciudad así pues que ahí está la invitación de comer en la calle hoy visitamos cocheros y es uno de nuestros recomendados en monterrey estás viendo canal 6 televisión local con sentido social